Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para Marianao trabajé en Ampudia, un restaurante Y me alisté en el abril de 1952 En la Fuerza Aérea, en la base de San Antonio Trabajé durante 5 años en suministro aéreo en la base Hasta que me hice piloto civil y fui a una oposición en el 58 En abril del 58 Y me hicieron segundo teniente piloto de enlace Y me mandaron para Oriente, para la zona de operaciones de Guantánam Y ahí estuve un tiempo, 5 meses estuve allí y un mes en Camagüey Operando en operaciones militares Y el oficio de nosotros prácticamente era correo en tiempos normales Eran aviones pequeños de Javilan Bieber, Tripacer, Piper Y íbamos de un regimiento a otro que va a ir correspondencia Pero cuando llegó la situación que había de guerra Había que ser enlace entre los aviones de guerra y la infantería Dábamos los lugares que estaban los rebeldes Tirándole a... Que casi siempre, casi nunca hubo combate Era emboscada Que era más peligroso, moría más gente Y estuve hasta el día primero que llegaron la gente buena El día primero de enero, el 59 estuvo en eso Cuéntame, ¿cómo fue su experiencia? Si estuvo o no estuvo en la Sierra Maestra Esa guerra civil que hubo entre los cubanos Bueno, mira, la experiencia de nosotros Prácticamente, si había un herido grave en un lugar Había que recogerlo, llevarlo para Santiago O llevarlo para el hospital de Bayamo O Santiago, y de Santiago iba para La Habana Si era muy grave Y tuve experiencias que no se me olvidan nunca El capitán médico que estaba en Guantánamo Orlando Domínguez Yo iba para Moa en el avión a llevar correspondencia Y me pide que urgente, necesitaba del avión Y yo hice un 180, como le llaman Y voy para Guantánamo a recoger un herido Y me encuentro que era un muchachito de 18, 17 años Un casquito, le decían casquito a los soldados nuevos Le habían dado dos puñaladas en los pulmones Y un mandarriazo en la cabeza para quitarle el fusil Y el muchachito se iba muriendo en el avión con un enfermero Pero lo que me quedó toda la vida Fue las palabras del médico Me dijo, le echaron una muchacha bonita Para que lo sacara del pueblo Y fuera de la planta eléctrica Lo metieron en una casa Y le dieron un mandarriazo en la cabeza Y dos puñaladas Y yo no sé si se murió Pero estaba muy grave El médico decía que no rebasaba la vida Y otra experiencia Un piloto, compañero mío, lo tumban A mí me tumbaron tres veces Así que lo tumban en un lugar que se llama Cuneira Y el avión tuvo que dejarlo Entonces cuando los rebeldes ven que él se baja del avión Vienen para el avión Pero el piloto sale Y viene un hombre en un caballo De un señor de color Y le quita el caballo Para salirse que los rebeldes no lo cogieran Bueno, pues yo me entero de esto Después del día primero Que los soldados que estaban en el lugar ese Que se llama Cuneira Me contaron El que llevaba el caballo El dueño del caballo Lo ahucaron Y lo cogieron de tiro al blanco Tirándole tiro todo el día Y ese hecho yo lo sé Porque Vaya, el piloto se salvó Porque cogió un automóvil Y fue para Guantanamo Pero si lo cogían Le hacían lo mismo Nosotros estábamos conscientes Que estábamos jugando la vida allí Allí en la Sierra Maestra En la Sierra Yo estaba en la zona de Raúl Castro El segundo frente de ellos Era la zona de Guantanamo La Maya Zongo Y Mía Ahí pelearon mucho Que se habla mucho Que el ejército no peleó El ejército peleó en más de un 80% Y en condiciones Condiciones siempre De los chiquitos ellos Porque lo atacaban de noche Le quitaban el agua El cuartel de Mía Lo atacaron cuatro veces Cuando se rindió el jefe Y se entregó Tenía tres muertos Y siete heridos En catorce o quince hombres Que tenían el cuartel Y entonces Que el señor Que toma el cuartel Fue el comandante Que nos juzgó Nosotros en el juicio Comandante Félix El Eugelio Pena Un hombre correcto Entonces El sargento Jefe puesto De Mía Le pide permiso Comandante Yo necesito Que usted me autorice A curar mis heridos Y a enterrar a mis muertos Y mandó A que le dieran La pistola Al sargento Eso fue De Mía Pero hay muchos lugares Combatieron En un lugar Que se llama La Lima Ahí era El comandante Era Martínez Morejón Ahí sí fue Una pelea De un lugar a otro Tirando De los dos lados Y de día No fue de noche Pero En muchos lugares Ellos atacaban De noche No de día Y el ejército Siempre tenía La de perder En los cuarteles De Zongo De Aguacate En Palmas Soriano En Dos Palmas Cerca Del acueducto De Santiago Esa gente Pelearon Pero inmensamente bien ¿Usted nunca tuvo Un confrontamiento Con ninguno De los Castro O Che Guevara O Hugo Matos O Bueno Hugo Matos Me condenó a muerte A mí A mí Y a ciento y pico Más Todos Los muertos De De Campos San Juan Que ellos Publicaron Setenta y siete Pero eran más Había muchachos Civiles Que los condenaron A muerte Porque decían Que eran militares Y no lo eran Y el que condenó Eso fue Hugo Matos La doctora Concepción Alonso Y Raúl Castro Pero El día antes Del fusilamiento La noche La noche antes Por la tarde Yo estaba en el Vidak De Santiago Viene una persona Y pide hablar Con un piloto Y ninguno De los pilotos Dos más Que había No querían hablar Porque ya la prensa Nos había engañado En veinte cosas Pero yo dije No, yo hablo Entonces el señor Me dice Oye Me los condenaron A muerte Y esta noche Los fusilan Yo no puedo hacer nada Bastante hago Con decírselo Me dijo el señor Dicen que era abogado Me dijo que era un abogado O sea De apellido Valls Como a las seis de la tarde Llegaron Como ochenta guardias Con soga Al cuello Y sacaron A todos los militares La marina no La marina No la tocaron Entonces Empezaron A A llamar Uno por uno ¿No? Y amarrarnos Con soga Cuando me están Amarrando Un policía Me dice Teniente Lázaro Dicen que nos van A fusilar Yo digo Bueno Hay que esperar A ver Y entonces Que está amarrando Un muchacho De color Me dice que sí Con la cabeza Me habló Me dijo que sí Que nos iban a fusilar Y cuando ya Estábamos montando En la rastra Porque había una rastra Un trailer No era una rastra Era un trailer De esos 45 50 pies De La compañía Era la de Amador Odio No me acuerdo El nombre Ahora de la compañía Entonces Cuando yo estoy Llegando A El El VIVAC Nos tenían En el segundo Piso Y eso era Abajo En la calle El jefe Del VIVAC Que da la voz De atención Y que atiendan A la lista Entonces Llaman Al doctor Viñó El doctor El doctor Navarro El doctor Tablada Era magistrado De Santiago Y a un civil De apellido Palencia Y entonces Me llaman A mí Llaman A Campbell A Hernández Y a un mecánico A cuatro De la aviación Y nos dicen Para adentro Que ustedes No van En el traslado Este Y nos salvamos Por eso Entonces A los dos o tres días El jefe Del VIVAC Ese mismo Que se llama Edi Fernández Uriarte Creo que se murió Hace dos años Aquí Me lleva Para la oficina De él Y me da La lista De todos Los muertos Y yo estaba En el catorce El primero Que estaba Era el capitán Capitán Deja ver Si me acuerdo Bueno El capitán Jefe De la microondas Gutiérrez Capitán Gutiérrez El primero Estaba en la lista Y por ahí La lista Es inmensa Yo la tengo aquí Pero la que dan ellos Ellos no dieron La verdadera Porque faltaba Gente ahí Y entonces Nos meten Para el VIVAC Y ahí todo el mundo Contento Las mujeres Que estaban presas Que estaban cerca Cantando Y diciendo Bueno Ya no los fusilan Y por la noche Al día siguiente La lista En el periódico De los fusilados El jefe VIVAC Me dijo Que Había sido Una llamada De La Habana Que había dado Los nombres De los magistrados Y de los pilotos Que no los fusilaran No sabe de quien Dio la llamada Esa Él me dijo Que él creía Que era Raúl Castro Pero que no estaba Seguro Entonces yo No puedo asegurar Eso Pero sé Que vino De La Habana La llamada Y me dijo Que era Porque venía Un grupo De pilotos De La Habana Para hacernos el juicio A todos juntos Y eso tenía Y eso tenía Y eso tenía su lógica A los dos o tres días Llegaron Los veintipico pilotos De La Habana Que es donde Nos hacen el juicio Y usted conoció Y usted conoció A los tabernillas Al señor Cantillo Cantillo Yo era piloto De él Cantillo Yo no No tengo nada Al contrario Nada malo Para él Pero el que sí No estuvo de acuerdo Con las condiciones Que le puso Cantillo Fue Rego Rubido Ese fue el que entregó El cuartel de Moncaba Coronel José M. Rego Rubido Entregó el cuartel de Moncaba Sí, porque ahí es donde Era la raíz de todo ¿Verdad? Sí Él fue el primero El Mira El general Cantillo El día primero Me llama a mí Como la una A ver si yo podía ir A ver si yo podía ir A Moncaba ¿Pero qué año fue eso? Hablar con Con el coronel Rego Que estaba haciendo cosas Que ellos no habían quedado Con eso Entonces yo le dije Yo vine de Moncaba Ahora y por poco No llego Porque había tumbas En la calle Y cuando te veían Vestidos militares Era una asalación Aquello Entonces fui Con otro piloto Con Mario López Y entonces Hablo con el capitán Ayudante Y me dice El coronel Rego Rubido Está entregando Cuartera Y no quieren Que hablen con él Pero yo voy A tocar ahí Entonces metió Un manotazo En la puerta Y salió Una hermana De Armando Jarre Que era capitana Estaba alzada No sé dónde Pero estaba alzada Y dice Usted no oyó La orden Que dimos Que no entrara Nadie Que no llamara Nadie aquí Y él le dijo Bueno Pero es un asunto De vida o muerte De general Cantillo A coronel A coronel A coronel Rego Rubido Rego no salió Salió como A los 15 minutos Y yo estaba Esperando fuera Y me dijo ¿Qué recado Quiere Cantillo? Le digo Que usted No está haciendo Las cosas Como quedaron Ustedes Dice Bueno Dígale a General Cantillo Que yo estoy haciendo Lo que yo creo Conveniente Y que lo llamo Unifonía Después Cuando estuve preso Con Cantillo Le pregunté Y nunca lo llamo Eso fue Rego Rubido Ya que hemos hablado De un poquito De Cuba Y eso ¿Cuándo es que Usted y su familia Salieron de Cuba Y empezaron su vida Aquí en los Estados Unidos? Miami fue su primer hogar Cuéntame De sus hijos A mí me soltaron En noviembre De 79 Pero Ya Se aproximaba Las navidades Y No La embajada Cerró Se soltaron De la prisión Porque fuiste Preso político Sí Y cómo Vamos a ir a eso Un momentico Como preso político ¿Cómo te trataban? ¿Qué es lo que pasaste? ¿Y cuándo te dejaron ir Para venir para los Estados Unidos? Bueno Como preso político Te trataban Como no tratan a nadie En ninguna parte Los presos eran perros Para ellos La correspondencia Así que llevaban Diez cartas en el mes Te daban una Si les parecía Si eran de aquí De los Estados Unidos La abrían Para ver lo que tenía Dentro Y cogerse Todas las abrían ¿No? Pero si eran De los Estados Unidos Ellos buscaban A ver si Porque habían familias Que mandaban cuchillas A afectar Y cosas de eso Y eso se lo cogían Y las cartas Las quemaban La comida Pésima Llegó un momento Que tuvieron que cambiar Y buscar recursos Porque todo el mundo Tenía la hemoglobina En once O en diez O en ocho La gente estaba A punto de morirse De anemia En la prisión ¿Cuántos años Tuviste preso? Veintiuno Bueno Faltaron unos días Como un día Veintipico días Veintipico no Un mes y dos días Para Para tener Estar veintiún años Y te sal Bueno Te salvaron la vida Porque te iban a fusilar Pero tuviste Cumpliste veintiún años De cárcel ¿Y en qué año Entraste a los Estados Unidos? En el ochenta Un mes y pico De haberme soltado Ya yo venía Por el grupo De los tres mil seiscientos Que Que soltaron Y yo fui Del último grupo El último vuelo Vine yo ¿Y cómo ha hecho Tu vida aquí? Bueno aquí Trabajé Conmigo vino Una hermana Mi esposa Y el hijo Que ya es un hombre De treinta y nueve años Y bombero aquí Aquí Yo vine Trabajé dos meses En aire acondicionado Con un señor Muy buena persona Cubano Después Mi cuñado Me metió en el puerto Trabajé en el puerto Diez años Y cuando faltaban Dos días Para los diez años Me retiré Tuve que trabajar Los dos días Eso Pero Me retiré Y llevo ya Desde el noventa y ocho Retirado Muy bien Y la vida aquí Trabajando Mira Corté hierba Trabajé en servicentro Hice muchas cosas Porque Empecé en el puerto Primero Y me dieron Un layoff Como al año Y entonces Después trabajé En varias cosas Hasta que Volví a entrar En el puerto Y acabé En el puerto De Mayar Muy bien Esto Sé que En tu corazón Hay unos nombres Que tú quieres mencionar Que son muy importantes Para usted Y creo que Para todos los que Son cubanos Para la historia De vivencias Y personas Que murieron Los víctimas Que todo el mundo Habla de los Estos castros Estos ches Pero nadie habla De los que de verdad Dieron su vida Para no tener A esa tiranía Ahí Los que Fueron presos Los que estaban Falsos Estaban Cruzados Falsamente Háblame de eso Háblame de ello Manciona sus nombres Ahora En que vamos a cerrar Bueno Yo te puedo hablar De los Presos De la Fuerza Aérea Del Ejército Y de la Marina Que murieron En misiones De guerra Te puedo dar Nombre y lugar Si quieres Creo que fue En 57 Murieron En la sierra El teniente Fajardo Y un sargento Que ese no tengo El nombre Sotico Sotico No Sotico murió En la sierra En Alegrías de Pío Con un sargento Que iba con él Y entonces En Camagüey Muere Fajardo Con un sargento De apellido Baño En la sierra En operaciones De la guerra Operaciones militares Murió En las Mercedes El teniente Ruiz Y Brito Mueren Después En Cenaguilla Héctor Hector En Camagüey El loquillo Deja ver el nombre De él Héctor González Ese murió Cuando le iba a tirar Una bomba Che En un lugar Que se llama Palo Alto Que Che estaba ahí Ahí estaba yo En esas operaciones En Camagüey Entonces En la sierra Muere En los últimos meses Víctor Pérez Y más fugaz En la zona de Guantánam En Santa Clara Matan a un piloto En un atentado Que estaba a casa De la novia Y lo mataron Con la escopeta Recortada Alcide El león En Pinar del Río Murió Uno De apellido Rodrigues Que no No sé el nombre En En Oguín Un soldado Cabo De helicóptero Le dieron el tiro En el helicóptero Y lo mataron De apellido Campano Deja ver Quien más te puedo decir De la Marina Muere Teniente Alemán Y el Y el capitán Del avión Y tres más Uno de apellido Sol de Oro Y los otros dos No lo recuerdo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tu tiempo Por tu Esa memoria Que ustedes tienen Una generación especial De verdad Dios lo bendiga A todos ustedes Y para mí Ha sido El que mejor memoria Tiene de los tres Se llama Serafín Suárez Él Hizo muy bien Su entrevista También Gracias Capitán Maso Gracias 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 por ver el video.